Buenas tardes amigos, paisanos, discúlpanos la molestia que llegamos a causar una vez más. Estamos cerrando la circulación por lo que le exigimos al gobierno municipal, estatal, federal, que nos haga caso. Actualmente nuestro cerro, nuestro cerro grande, lleva cinco días de incendio forestal. Comunidades aledañas, pues hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para tratar de pagar el incendio. Sin embargo, no hemos podido, estamos agotados, estamos cansados. Y ocupamos que los gobiernos nos hagan caso de los tres niveles y manden helicópteros. Por favor, es por una buena causa, no es porque queramos, nadie quisiera estar por aquí. Y ojalá y ojalá seamos escuchados.